Bueno, esta noche va de chicas, va de chicas la cosa Para la siguiente canción Bueno, va a ser una sorpresa también Vámonos Toca para mi Quinta Vergara Yo era el confidente de tu dragón Yo era el que le susurraba a aquel dragón Me hice una licencia de explorador Fabriqué unas alas, busqué un balcón Y hecha a volar contento al este Se ve tan celeste Tanto más lejos yo más feliz Bajé tanto la guardia, la atenta yo Que llegué a confundir la locura con el balón Poniendo a la intemperie Sin pechos ni pares Salvo bien, salvo bien, sin ti yo soy Por ti, por ti, por ti Pero no te vi Pero no te vi Si no estás, solo soy un fan de la intemperie A ti me fui a buscarte a ti A ti me fui a buscarte a ti Ahora el rango se rie de mí Y no soy bueno pa' explorar Sin ti soy solo un zombi Sin ti soy solo un zombi Sin ti me fui a buscarte a ti Y ahora el rango se rie de mí Yo soy bueno pa' explorar Sin ti soy solo un zombi Ya no te preocupes, ya no hay razón Lo que dices no me importa Solo tu voz Los espejos quieren ser siempre más que Dios Mientras que buscamos juntos La salvación No sé, no sé, yo me he vuelto a equivocar No sé, no sé que no merezco otra oportunidad Y más de cero es esa puerta Lo que encuentras es tu magia celestial Me alegra tanto verte Es todo lo que me hace feliz Fuerte Y nadie me regalé Por ti, volví por ti Pero no te vi Si no estás, solo soy un zombi A la intemperie Sin ti me fui a buscarte a ti Y ahora el rango se rie de mí Y ahora el rango se rie de mí Yo no soy bueno pa' explorar Sin ti soy solo un zombi Volví y al volver perdí Pero no por mí No eres tú Es que soy un zombi Aunque me perdí Sin ti me fui a buscarte a ti Y ahora el rango se rie de mí Yo no soy bueno pa' explorar yo no soy yo Soy solo un zombi Yo no soy un zombi Yo no soy un zombi Yo no soy un zombi Vamos, vengan ! Yo no soy un zombi American zombi Yo no soy un zombi ¡Solo salto zombie! ¡Solo salto zombie! ¡T! ¡T! ¡Eh! 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 ¡Solo salto zombie! Le quiero, le adoro, niña Un aplauso para la Ana Norroja Gracias.